Negro, la vida nos como la vida Tarón, personas y lugares que te conocieron albergaron A la carga con tu guitarra con espalda Por una ideología esmeralda Te buscaba una patria justa en la vía Y tu día a día tardió La gota de sudor por tu frente sirvió Desde que el oquente parió El olor a sacrificio del obrero se mezcló Tú rodeado de niños cobrados Embargos rodeados de tarros Dentro de un claustro Cuando verdaderos monstruos no encontraron su rostro Tú de norte azul marca tu identidad Melodías y canticos tuyos relataban realidad Es hora de despertar Dejar de soñar y soñar despierto Es mejor que añorar momentos tristes Momentos lentos Donde juventud y flores adornen tus tormentos Para que los monumentos traidores Si tú no estás muerto Si tú no estás muerto Si tú no estás muerto Comandir a resistir es el llamado Víctor no ha heredado ese legado Acá zapado lo guerrero Hoy nos echan la esperanza Quiere entrar en la mano Cuando tu canto se afianza Hay gran visto teatrero Canto el sol el poeta Poblador de la calle Calle de rojo planeta Sacó la Joan en la plaza Te cacheo un beso un peo Hoy no escucho tu dicho Eres a un juego como el chicho Tu legado se nota Tu guitarra se escucha Continuaremos tu lucha Perspectiva ya comienza Ya avanza Esquilibrando esta balanza Esquilibrando esta manita Balanza Desgarró la maleza Desgarró la maleza Limpió su camino hacia el alba Golpado por balas Que salva las que algo se escarva Al encuentro del nuevo hombre Valioso como el cobre En esta urbe Respira mi pecho En cuenta crece como lecho Bajo la piedra Y sofrena la dieta Amando un terracuartas De sus guitarras y cuerdas Te lo pido ahogando fuerte Con el arte como frente Para dar un poco de lágrimas Que frecunden a la gente Aún en mis oídos Escucho sus sonidos Dedo a tocado sincero Que proteja el despalido Venga soñar al soñador Viral escritor Y que de fuerza Sala herido Y alcanzado luchador Te lo pido Se fue a los Al su Te lo pido Se fue a los Al su Te lo pido Te lo pido Para el último azul Música Música Víctor Jara, se fue pa' Norte y pa'l Sur Víctor Jara